En Pineda, tienes información importante, te saludo, buena tarde Irving. ¿Cómo estás, Miquel José Luis? Te saludo con muchísimo gusto, justo desde calles de Ciudad de México, donde se obliga a usar el cubrebocas, así como 19 estados más. Hoy el presidente López Obrador aseguró que esta recomendación de usar cubrebocas no es una recomendación emitida por la Secretaría de Salud Federal, o que por lo menos no la han recomendado las autoridades sanitarias federales. Sin embargo, en los 20 estados, las autoridades sanitarias lo hacen para evitar que aquellas personas que salgan a lugares donde pudiera haber aglomeraciones o salgan a las calles, eviten contagiar si es que tienen este nuevo coronavirus. Y es que como no se hacen las pruebas de PCR, Miquel José Luis, han determinado hacerlo esto. Las autoridades, vamos a escuchar lo que dice el presidente López Obrador, pero sobre todo lo que dicen los especialistas. No hay evidencia científica que respalde el hecho de que usar cubrebocas vaya a evitar que yo me contagie del virus. Más bien, es para que en caso que yo tenga el virus y no lo sepa porque estoy cursando por una enfermedad asintomática, no vaya a esparcir el virus a los demás. Existen autoridades locales que están indicando el uso obligatorio de cubrebocas. Y esto es para no esparcir el virus en su comunidad. Es por eso que si se nos indica el uso de cubrebocas, debemos usarlo. Y es que como lo dice Roberto Rangel, este médico, la verdad es que el cubrebocas es para evitar que quienes estén en las aglomeraciones estén contagiando. Y es que como aquí no se hacen las pruebas suficientes masivas de RT-PCR, porque no está establecido, Miquel José Luis, ni en esto ni en diversos países, pues por eso es una medida preventiva. Aunque, ojo, no sustituye el lavado de manos. También el presidente López Obrador pidió al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Issste y al Insabi, hacer caso a las protestas de médicos que han robado cámara en las últimas horas. Importante es responder si es cierto o no es cierto. Y si el médico que hace la denuncia tiene razón, atenderlo, tener capacidad para rectificar. Mi querido José Luis, la información de esta mitad de semana comienza a llover ya aquí en las calles del alcalde a Cauterbock. Oye Irvin, más que pertinente, más que oportuno, este ejercicio que acabas de hacer con el asunto de los cubrebocas, hay mucha confusión y esto nos va a ayudar a entender el efecto o la intención o lo que se busca con la recomendación de usar ese cubrebocas. Pero, como bien lo explica el doctor, no evitaría el contagio. Ayuda, sí, sí, desde luego es un... No, claro que no. Exacto. Escucho. Sí, solamente ayuda, es como algo preventivo. Cuando alguien va a salir a la calle, cuando alguien va a la terminal de autobuses, se lo tiene que poner porque esa persona no sabe, mi querido José Luis, si tiene este nuevo coronavirus y de pura casualidad resultó contagiado y es una persona asintomática. Por eso es que se está recomendando, pero ojo, esto no evita como tal sustituir el lavado de manos y no evita como tal un contagio. Es una medida preventiva que causa muchísimo debate. Este debate se ha dado en México, pero también se ha dado en la Unión Americana, en Estados Unidos, e inclusive también se llegó a dar en Europa, donde las semanas pasadas estaban con las curvas más altas de este nuevo coronavirus. Aquí se está obligando a la ciudadanía a hacerlo. Es una ley, es una obligación local, como se está replicando en 20 estados del país. Por ejemplo, en Nuevo León lo están haciendo, lo están haciendo en Jalisco, en Aguascalientes, en Morelos, y así me puedo seguir casi casi todo el noticiero. Irvin, te quiero apreciar, te quiero agradecer la explicación porque ayudas a entender por qué es recomendable usar este cubrebocas. Gracias, Irvin, muy buena tarde. Buena tarde a todos. Gracias.